Un mundo feliz por Aldous Huxley 16 capítulo 15 El personal del hospital de moribundos de Park Lane estaba constituido por 162 deltas divididos en dos grupos Bokanowski de 84 hembras pelirrojas y 72 mellizos varones, dolicocéfalos y morenos A las 6 de la tarde, cuando terminaban su jornada de trabajo, los dos grupos se reunían en el vestíbulo del hospital y el delegado subadministrador les distribuía su ración de soma Al salir del ascensor, el salvaje se encontró en medio de ellos, pero su mente estaba ausente Se hallaba con la muerte, con su dolor, con su remordimiento Maquinalmente, sin tener conciencia de lo que hacía, empezó a abrirse paso a codazos entre la muchedumbre ¡Eh! ¿A quién empujas? ¿A dónde te figuras que vas? Aguda, grave, de una multitud de gargantas separadas, sólo dos voces chillaban o gruñían Repetidos indefinidamente, como por una serie de espejos, dos rostros, uno de ellos como una luna barbilampiña, pecosa y auroleada de rojo Y el otro alargado, como una máscara de pico de ave, con barba de dos días Se volvían enojados a su paso Sus palabras y los codazos que recibían las costillas, lograron devolver a John la conciencia del lugar donde se encontraba Volvió a despertar a la realidad externa Miró a su alrededor y reconoció que lo veía Lo reconocía como una sensación profunda de horror y de asco Como el repetido delirio de sus días y sus noches La pesadilla de aquellas semejanzas perfectas, inidentificables, que pululaban por doquier Mellizos, mellizos, como gusanos Habían formado un enjambre profanador sobre el misterio de la muerte de Linda Reparto de soma, gritó una voz Con orden, por favor, venga deprisa Se había abierto una puerta Y alguien instalaba una mesa y una silla en el vestíbulo La voz procedía de un dinámico joven alfa Que había entrado llevando en brazos una pequeña arca de hierro, negra Un murmullo de satisfacción brotó de labios de la multitud de mellizos que esperaban Inmediatamente olvidaron al salvaje Su atención se hallaba ahora enteramente concentrada en la caja negra Que el joven, tras haberla colocado encima de la mesa La estaba abriendo Levantó la tapa ¡Oh! Exclamaron los 162 deltas simultáneamente Como si presenciaran un castillo de fuegos artificiales El joven sacó de la caja negra un puñado de cajitas de hoja lata Y ahora, dijo el joven perentoriamente Acérquense por favor Uno por uno y sin empujar Uno por uno y sin empujar Los mellizos se acercaron a la mesa Primero dos varones Después una hembra Después otro varón Después tres hembras Después El salvaje seguía mirando ¡Oh maravilloso mundo nuevo! ¡Oh maravilloso nuevo mundo! En su mente Las rítmicas palabras Parecían cambiar de tono Se habían mofado de él A través de su dolor Y su remordimiento Con un horrible matiz De cínica irrisión Riendo como malos espíritus Las palabras Habían insistido En la abyección A la nauseabunda fealdad De aquella pesadilla Y ahora De pronto Sonaban como un clarín Convocado a las armas ¡Oh maravilloso nuevo mundo! ¡No empujen! Gritó el delegado Del subamministrador Enfurecido Cerró de golpe La tapa de la caja negra Dejaré de repartir Soma Si no se portan bien Los deltas rezongaron Se dieron con el codo Unos a otros Y al fin permanecieron Inmóviles y en silencio La amenaza Había sido eficaz A aquellos seres La sola idea De verse privados del Soma Se les antojaba horrible Esto ya está mejor Dijo el joven Y volvió a abrir la caja Linda Había sido una esclava Linda Había muerto Otros Debían vivir en libertad Y el mundo Debía recobrar su belleza Como una reparación Como un deber que cumplir De pronto El salvaje Vio luminosamente claro Lo que debía hacer Fue como si hubiesen abierto De pronto Un postigo O corrido una cortina Vamos Dijo el delegado Del sub-administrador Otra mujer Kaqui Dio un paso al frente Basta Gritó el salvaje Con sonora Y potente voz Basta Se abrió paso a paso A codazos hasta la mesa Los deltas lo miraban Asombrados Ford Dijo el delegado Del sub-administrador En voz baja Es el salvaje Lo sobrecogió el temor Oídme por favor Gritó el salvaje Con entusiasmo Prestadme oído Nunca había hablado En público hasta entonces Y le resultaba difícil Expresar Lo que quería decir No toméis Esta sustancia horrible Es veneno Veneno Bueno Mister salvaje Dijo el delegado Del sub-administrador Sonriendo amistosamente Le importaría Que Es un veneto Es un veneno Tanto para el cuerpo Como para el alma Está bien Pero tenga la bondad De permitirme Que siga con el reparto Sea buen muchacho Jamás Gritó el salvaje Pero oiga amigo Tire inmediatamente Ese horrible veneno Las palabras Tire inmediatamente Ese veneno Se abrieron paso A través De las capas De incompresión De los deltas Hasta alcanzar Su conciencia Un murmullo De enojo Brotó de la multitud He venido A traerlos la paz Dijo el salvaje Volviéndose Hacia los mellizos He venido El delegado Del sub-administrador No oyó más Se había deslizado Fuera del vestíbulo Y buscaba Un número De la guía telefónica No está en sus habitaciones Resumió Bernard Ni en las mías Ni en las tuyas Ni en el Afroditaum Ni en el centro Ni en la universidad ¿A dónde puede haber ido? Helmholtz Se encogió de hombros Habían vuelto De su trabajo Confiado Que encontrarían Al salvaje Esperándoles En alguno De sus habituales Lugares de reunión Y no había Ni rastro del muchacho Lo cual Era un fastidio Puesto que tenían El proyecto De llegarse Hasta Villarritz En el Deporticóptero De cuatro plazas De Helmholtz Si el salvaje No aparece pronto Llegarán tarde A la cena Le consideremos Cinco minutos más Dijo Helmholtz Y si entonces No aparece El timbre del teléfono Lo interrumpió Descolgó el receptor Diga Después de unos momentos De escucha Soltó un taco ¡Joden su carro mato! Voy enseguida ¿Qué ocurre? Preguntó Bernard Era un tipo Del hospital Del Lane Park Al que conozco Dijo Helmholtz Dice que el salvaje Está allá Al parecer Se ha vuelto loco En todo caso Es urgente ¿Me acompañas? Juntos corrieron Por el pasillo Hacia el ascensor ¿Cómo puede gustar O ser esclavos? Decía el salvaje En el momento En que sus dos amigos Entraron en el hospital ¿Cómo puede gustar O ser niños? Sí Niños Berreando Y haciendo pucheros Y vomitando Agregó Insultando Llevado por la Exasperación Ante su bestial estupidez A quienes Se proponía salvar Los deltas Le miraban con resentimiento Sí Vomitando Gritó Gritó claramente El dolor Y el remordimiento Parecían reabsorbidos En un intenso Odio todopoderoso Contra aquellos monstruos Infrahumanos ¿No deseáis Ser libres Y ser hombres? ¿Acaso No entendéis Siquiera Lo que son La humanidad Y la libertad? El furor Le prestaba Elocuencia Las palabras Acudían fácilmente A sus labios ¿No lo entendéis? Repitió Pero Nadie Contestó A su pregunta Bien Pues entonces Prosiguió sonriendo Yo Os lo enseñaré Y os liberaré Tanto Si queréis Como si no Y abriendo De par en par La ventana Que daba Al pato Interior Del hospital Empezó A arrojar A puñados Las cajitas De tableta De soma Por un momento La multitud Kaki Permaneció silenciosa Petrificada Ante el espectáculo De aquel sacrilegio Imperdonable Con asombro Y horror ¿Está loco? Susurró Bernard Con los ojos Fuera de las órbitas ¿Lo matarán? Lo Súbitamente Se levantó Un clamor De la multitud Y una ola De movimiento Avanzó amenazadoramente Hacia el salvaje Ford le ayude Dijo Bernard Y apartó los ojos Ford ayuda A quien se ayuda Y Soltando una carcajada Una auténtica Carcajada De exaltación Helmut Watson Se abrió paso Entre la multitud ¡Libres! ¡Libres! Gritaba el salvaje Y con una mano Seguía arrojando Soma por la ventana Mientras con la otra Pegaba puñetazos A las caras gemelas De sus atacantes ¡Libres! Y vio a Helmors A su lado El bueno de Helmors Pegando puñetosos También ¡Hombres al fin! Y En el intervalo El salvaje Seguía arrojando Puñados de cajitas De tabletas Por la ventana abierta ¡Sí! ¡Hombres! ¡Hombres! Hasta que no quedó veneno Entonces Levantó en alto La caja Y la mostró Vacía A la multitud ¡Sois libres! Aullando Los deltas cargaron Con furor redoblado Vacilando Bernard se dijo Están perdidos Y llevado por un súbito impulso Corrió hacia adelante Para ayudarles Luego lo pensó mejor Y se detuvo Después Avergonzado Avanzó otro paso De nuevo Cambió de parecer Y se detuvo En una agonia De indecisión Humillante Estaba pensando Que sus amigos Podían morir asesinados Si él no los ayudaba Pero que también Él podía morir Si los ayudaba Cuando Alabado sea Ford Hizo irrupción La policía Con las máscaras puestas Que les prestaban El aspecto estrafalario De unos cerdos De ojos saltones Bernard corrió Su encuentro Agitando los brazos Aquello Era actuar Hacer algo Gritó ¡Socorro! Varias veces Cada vez más fuerte Como para hacerse La ilusión De que ayudaba En algo ¡Socorro! 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 Los policías Lo apartaron De su paso Y se lanzaron A su tarea Tres agentes Que llevaban Sendos aparatos Pulverizadores En la espalda Comenzaron A esparcir Vapores de soma Por los aires Otros dos Se afanaron En torno Del aparato De música sintética Portátil Otros cuatro Armados Con sendas Pistolas de agua Cargadas Con un poderoso Anestésico Se habían abierto Paso entre la multitud Y derivaban Metódicamente A jeringazos A los luchadores Más encarnizados ¡Rápido! ¡Rápido! Chillaba Bernard ¡Les matarán! Si no se dan prisa ¡Les! ¡Oh! Irritado por sus chillidos Uno de los policías Le lanzó Un disparo De su pistola De agua Bernard Permaneció Unos segundos Tambaleándose Sobre unas piernas Que parecían haber perdido Los huesos Los tendones Y los músculos Para convertirse En simples columnas De gelatina Y al fin Agua pura Y se desplomó En el suelo Como un fardo Súbitamente Del aparato De música sintética Surgió una voz Que empezó a hablar La voz De la razón La voz De los buenos sentimientos El rollo De pista sonora Soltaba su discurso sintético Antialgarazas Número 2 Segundo grado Desde lo más profundo De un corazón No existente La voz Clamaba Amigos míos Amigos míos Tan patéticamente Con tal entonación De tierno reproche Que detrás De sus máscaras Antigas Hasta A los policías Se les llenaron De lágrima Los ojos ¿Qué significa esto? Proseguía la voz ¿Por qué no sois felices Y no sois buenos Los unos para con nosotros? Todos juntos Felices y buenos Repetía la voz En paz En paz Tembló Descendió hasta convertirse En un susurro Y expiró momentáneamente Oh Cuánto deseo Veros felices Empezó de nuevo Con ardor Cuánto deseo Que seáis buenos Por favor Sed buenos Y Dos minutos después La voz Y el vapor de Soma Habían producido Su efecto Con los ojos Anegados en lágrimas Los deltas Se besaban Y abrazaban mutuamente Media docena De mellizos En un solo abrazo Hasta Helmholtz Y el salvaje Estaban a punto De llorar De la administración Llegó una nueva carga De cajitas de Soma A toda prisa Se procedió A repartirlas Y al son De las bendiciones Cariñosas Abaritanos De la voz De la voz Los mellizos Se dispersaron Berreando Como si el corazón De la voz De la voz De la voz No ofreceremos Resistencia Contestó el salvaje Secándose Alternativamente La sangre Que brotaba De un corte Que tenía Los labios De un arañazo En el cuello Y de un mordisco En la mano izquierda Sin retirar El pañuelo De la nariz Que sangraba En abundancia Helmholt sintió Helmholt Asintió Con la cabeza Bernard Acababa De despertar Y tras comprobar Que había recobrado El movimiento De las piernas Eligió aquel momento Para intentar Escabullirse Sin llamar la atención ¡Eh usted! Gritó el sargento Y un policía Con su máscara Porcina Cruzó corriendo La sala Y puso una mano En el hombro Del joven Bernard Se volvió Procurando asumir Una expresión De inocencia indignada Que él escapaba Ni siquiera Lo había soñado Aunque No es cierto Imaginar Que puede desear De mí Dijo Al sargento Usted Es amigo De los prisioneros ¿No es cierto? Bueno Dijo Bernard Y vaciló No No podía negarlo ¿Por qué no había de serlo? Preguntó Pues sígame Dijo el sargento Y abrió la marcha Hacia la puerta Y hacia el coche celular Que esperaba Ante la misma